La entidad mexiquense es uno de los principales centros de operación y distribución farmacéutica en la República Mexicana, informó el gobernador Alfredo del Mazumasa al inaugurar la planta farmacéutica de laboratorios Leomont en Ocoyoacac, Estado de México. Como resultado de las ventajas logísticas que ofrece la entidad, así como la preparación de la mano de obra, la industria farmacéutica nacional ha hecho del Estado de México uno de sus principales centros de operación y distribución. El 10% del total de unidades económicas y casi el 20% de los empleados del sector farmacéutico se encuentran en el Estado de México. La instalación de nuevas empresas en la entidad ha permitido que el 9.4% de los empleados del país en 2018 hayan sido aquí, con 7.500 nuevas fuentes de trabajo. Gracias a la confianza del sector privado, gracias al impulso que se le ha dado desde el gobierno del Estado también, el Estado de México aportó el 9.4% de los empleos totales nacionales el año pasado. Tan solo en el mes de febrero se lograron la creación de 7.500 fuentes de empleo. Y esto es gracias a empresas como Leomont que confían en el Estado de México y que vienen a invertir al Estado y a generar empleos en la tierra mexiquense. El director de la planta, Alfredo Rímoch, dijo que esta empresa ocupa el octavo lugar en la industria farmacéutica nacional y es de las 42 mejores para trabajar en México, aseguró. Con la inauguración del campus Ocoyoacac, somos testigos del nacimiento de la producción de vacunas y de anticuerpos monoclonales en México. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125.